Dos tiros cobrados por el número nueve, Marcelinho Huertas. Arroyo en la conducción, Bachman va por el centro, a él lo persigue Batista precisamente y sale también para encarar la situación en Silveira. Hay falta de Silveira. Cayo ha aparecido, Silveira Torres. Cayo Torres, mejor conocido como Cayo Torres. Cayo Torres se la tiene jurada a Venezuela, al parecer cada vez que juega contra Venezuela tiene una gran actuación. Jugador muy técnico pero con muchísimo peso. Y que ganó muchísimo peso en los últimos años, Cayo Torres, recordamos sus comienzos en ese americano de Puerto Montt, hace unos cuantos años, 2008. Era tan pesado Cayo Torres. Marcelinho tratando de romper la marcación, hubo una corcina precisamente de Cayo Torres que porfía en la jugada. Ahí la pierde abajo y la salida para Holland. Arroyo la solicita, Bachman se coloca por la parte central, nadie cae por el sector de la izquierda, más atrás quedó Barea. Organizando la jugada, buen cambio para Bachman, se apoya en el cristal muy fuerte el envío. El rebote es controlado rápidamente por Cayo Torres. Tiene la jugada con Marcelinho, parecía falta, hubo falta. Y no se la cree José Juan Barea, inclusive dentro de la protesta del gesto incrédulo se reúne toda la banca del conjunto boricua. La falta para Santiago. Restan 2 con 32. ¿Qué te pareció? La falta es para José Juan Barea. Ajá. Mi estimado César. ¿Para Barea? Sí, señor. Para Barea entonces, la falta es la primera. Qué bonito vuelo, José Juan Barea, Marcelinho Huerta. Esto es un lujo. El gancho, segundo chance que le es a Estivo, pero Batista la tiene en lo alto, Marcelinho lo pide, le niega el pase Taylor, va a penetrar entre dos en acción individual, solito se enredó. Buena defensa de Reynaldo Bachman, yendo diagonal hacia la línea de fondo para impedir el paso de Larry Taylor. Especialidad de la casa, ¿no? Ese es un señor defensor. Enredado eso allí, como Bachman, de forma de prolía, le devolvió la pelota a Holand. Y García en dos oportunidades movía esas manos, Santiago se queda corto, el rebote es defensivo, y a toda prisa va Brasil con Marcelinho. Dejan solo a Taylor por la derecha, prefieren atacar por la parte central con Marcelinho, lanzamiento limpio, con un minuto a 42 segundos por consumirse, esto está cerquita para Brasil, el 15 tiene Puerto Rico, 12 Brasil. Pogéramos decir que en estos momentos el juego es Puerto Rico contra Marcelinho. Uy, engañó a todo el mundo, ¿qué pasó en el aire? Desistió y quiso habilitar a Ginza con fútbol. Esa jugada me recordó al Puerto Rico-Lituania, ¿te acuerdas, Junior? Sí, esa jugada al final... La de definir entre José Juan Varey y Daniel Santiago, que... Tal cual. ...no pudo el Pupi. Daniel Santiago. Uno con veinte ahora, Marcelinho, veamos qué pasa en el duelo que tiene Taylor siete contra siete, Arroyo y Taylor por la derecha, pase a manos, la va a manejar García, se puede elevar, prefiere penetrar, chocó contra una pared, por allí no pasa, le quedan dos segundos para lanzar con la zurda de tres, rebote defensivo que rápidamente controla Arroyo, ahora viene Puerto Rico, se juega rápido, ¿eh? Solito para el disparo de tres, rebote defensivo controlado por Batista, quien desiste y se la deja en manos a García. En Brasil se nota mucho la mano de Rubén Mañano, muchísimo, cómo rotan el balón cuando pierde Marcelinho Huertas, habría que buscar y vamos a ver cuántos balones tiene perdido Marcelinho. Ahí Holland pudo haber atacado, quiso ser colectivo con Backman y no entró, no culminó la jugada Junior y Darwin Manuel, cuando quedan cuarenta segundos y siete décimas de segundo por consumirse. Quince-dose el marcador arriba, Puerto Rico, ya viene el juego de Venezuela-México. Quiso la raya en el lanzamiento Holland, rebote defensivo a García, Marcelinho, ahora quince-dose. Marcelinho. Ese es que puede ir por el dos por uno Huertas, no va a ser así, la última ofensiva le tocará al conjunto Boricu. Arroyo tiene su pareja que es Taylor. Se encaran los dos, el siete contra siete. Mientras se pretende hacer García de las suyas, hay allí una maraña de brazos que le impiden el lanzamiento. Gran defensa de Holland, aunque Holland es mucho más alto que Alex, Alex es muy corpulento y tiene muy buen juego de espaldas al tablero. Exactamente lo que iba a decir, solo que Holland, a sabiendas de que Alex es zurdo, lo llevó a su mano derecha. Lo llevó a su mano derecha y amén de eso se encontró con mucha gente dentro de la pintura, Junior, amigos de TV, porque Batista fue hacia la pintura cuando debió aislarlo, debió dejarlo totalmente solo para que definiera uno para uno. Última posición del primer cuarto, César, para Puerto Rico. Los comentarios de Darwin, Manuel Silvera, Junior Cordero y Gerardo Gómez está por allí en el rectángulo, atento cualquier contingencia. Esto va a terminar, tres segundos, dos segundos, va a terminar el primer cuarto. Termina el primer cuarto con ventaja.